Hola, soy Mari Cruz, fundadora y directora de Urban Agro y los invito a votar por nuestro emprendimiento para obtener el reconocimiento externo. Necesitamos su apoyo para obtener la visibilización de nuestra solución de granjas modulares y mente controlados que permiten realizar producción agrícola en cualquier lugar, independientemente de las condiciones climáticas o geográficas. Con una tecnología que minimiza los impactos que la agricultura tradicional produce en el medio ambiente. Reducimos en un 90% el consumo hídrico, minimizamos las emisiones de CO2, no utilizamos agroquímicos y no necesitamos tierra de cultivo, pudiendo producir en zonas urbanas o lugares de climas extremos. ¿Se imaginan poder consumir todos los días vegetales recién cosechados? Nuestro objetivo es instalar estas granjas modulares en restaurantes, supermercados y otros centros de consumo masivo, simplificando la cadena logística y entregando hortalizas por total trazabilidad. Ayúdanos a crear hoy la agricultura del mañana.